Ayurveda Ayurveda es el sistema médico más antiguo y completo de la humanidad nacido en la India hace más de 5000 años. La palabra Ayurveda viene del sánscrito ayur, que significa vida, y veda, que significa ciencia o conocimiento. Así se puede definir como el conocimiento de la vida, que busca equilibrar la constitución física, mental y espiritual de cada persona. Lo más importante en Ayurveda no es la patología en sí, sino la causa. El médico ayurvédico enfatiza en los factores internos que hay detrás de la enfermedad, estudiando las causas que la generaron. Para la Ayurveda, uno de los principios fundamentales es que el universo es el macrocosmos y el hombre es el microcosmos. Por tanto, todo lo que hay en el universo se encuentra en el hombre. Los constituyentes básicos que existen en el universo son cinco elementos, éter, aire, fuego, agua y tierra. Estos cinco elementos están representados en nuestro cuerpo a través de los tres humores biológicos o doshas, llamados bata, pita y kapa. Los tres doshas actúan tanto a nivel físico como a nivel mental y cuando están en equilibrio la enfermedad no se hace presente. Para mantener la salud y prevenir la enfermedad, el médico ayurveda tiene en cuenta la constitución de cada persona, así como la dieta, la edad, el estado anímico y emocional y su rutina diaria. De igual manera, se apoya en la utilización de plantas y aceites a base de hojas, raíces y semillas de diferentes tipos de plantas y árboles medicinales que se encuentran en los bosques de la India, ofreciendo un plan integral de curación que le permite al ser humano iniciar un estilo de vida que favorece no solo la salud física, sino también la armonía emocional y espiritual. El ayurveda entiende que las enfermedades causadas por la acumulación de toxinas bloquean nuestros sistemas vitales. El organismo en la mayoría de los casos puede restablecerse, pero cuando se acumulan muchas situaciones de conflictos no resueltos, acompañados de un estilo de vida no muy correcto, el sistema puede colapsar y empieza a funcionar o reaccionar inadecuadamente, acumulando o reteniendo líquidos. Esta acumulación de toxinas puede ser la causa de muchas enfermedades. Para volver a un estado natural, equilibrado y sano, es necesario depurar y limpiar totalmente el cuerpo y la mente, por lo cual el ayurveda cuenta con una serie de terapias que ejercen un efecto depurativo, en donde se mueven las toxinas estancadas en diferentes áreas del cuerpo y las eliminan. Para la ayurveda, el masaje es un arte científico del contacto con la superficie del cuerpo, con sistemas de manipulación de los músculos, tendones, articulaciones y huesos, así como la estimulación o regulación de los puntos vitales o marmas, entendidos como núcleos que interrelacionan todos los aspectos de la energía e influyen en el sistema inmunológico para dar bienestar, relajación y salud física y mental. No hay nada mejor que el masaje para disolver las toxinas del cuerpo y reciclar el fluido vital. Al estimular los músculos, ellos comienzan a trabajar por sí mismos. Entonces, los fluidos tóxicos son expulsados y dejan espacio para los nuevos fluidos llenos de nutrientes. Así es como el masaje elimina las toxinas, forzando el sistema inmunológico y calmando el ser. Sabemos y percibimos que estamos sanos cuando tenemos equilibrio, tanto a nivel físico porque nos sentimos bien, sin dolor, con energía y buen apetito, a nivel mental porque nuestra memoria y poder de concentración es óptimo y a nivel espiritual porque nos sentimos en paz. En la India existen universidades e instituciones que forman médicos y terapeutas ayurvédicos, así como clínicas ayurvédicas especializadas en diferentes enfermedades, desde relajación y traumas simples hasta enfermedades terminales.